Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crow, estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena, dependiendo de tus circunstancias, de una manera más equilibrada, emocionalmente, más saludable, mentalmente. Hoy, y en este vídeo, te quiero contar algo. Quiero reflexionar sobre qué estamos haciendo con los niños. Bueno, soy padre de dos. Pertenezco a dos grupos de padres del WhatsApp. De uno me he ido, ya, directamente. Del otro estoy viendo, niño de primaria, como hay un gran interés por parte de muchas madres. Se llama grupo de padres, pero la verdad que padre creo que somos dos o tres. Y la gran mayoría son madres, ¿no? Me cuentan qué es lo que suele ocurrir. Pero me sorprende cómo la gran mayoría de estas personas están tan preocupadas por el currículo académico de sus hijos, ¿no? De que cumplan con el programa escolar como si no estuviera pasando nada, ¿no? En fin, hay que considerar varias cosas, ¿no? Las familias están en modo supervivencia. Según los indicadores que estaba observando, según algunas noticias, una de cada tres personas podría estar, puede haber perdido el trabajo o estar a punto de perderlo. Uno de cada tres personas que trabajan para empresas privadas, ¿no? Aquello que son empresarios o empresarias con dificultades para mantener su empresa activa y más aún con las nuevas restricciones del gobierno, ¿no? Tenemos familias que ahora mismo tienen un margen, al menos para llegar a este final de mes, pero que necesitan luego cubrir sus deudas, sus impuestos, etc. Personas que están trabajando en su casa porque están confinadas, aisladas o en cuarentena, pero que tienen que trabajar online ocho horas con unas dificultades importantísimas en sus empresas. Y les pedimos a los niños, ante todo este escenario, ¿no? Que cumplan con su currículo académico, ¿no? Que hagan sus deberes, ¿no? Partiendo desde los docentes, que quizás la gran mayoría de ellos están más sensibilizados que algunos padres, ¿no? Y incluso aquellos padres que tienen los niños que tienen que examinarse, pasan por la selectividad, etc., con muchas inquietudes, ¿no? Se echa en falta muchísimo una determinación a nivel institucional sobre qué es lo que va a suceder con este año académico, primero, para aliviar esa carga de las familias, ¿no? Y eso tiene que partir claramente de las instituciones. Es evidente que la situación actual con prácticamente un mes de confinamiento y la posibilidad de que esto vaya a más, porque no hemos llegado todavía a la curva, digamos, al tope de la curva de contagios, lo más normal es que acabemos el año escolar o que cuando el año escolar esté a punto de terminar, los niños, digamos, se vuelvan a abrir los colegios, ¿no? Pero luego esto, digamos, nos hace surgir otra duda. Cuando eso termine, con toda la privación a la que hemos sometido a nuestros hijos, es recomendable que los colegios reinicien a tope, reinicien como si no hubiera pasado nada, después de que los niños han estado tanto tiempo en casa, lejanos de sus relaciones, lejanos de sus hábitos, lejanos de realizar actividades motorias, que son tan importantes, ¿no?, lejanos del juego, lejanos de tomar el sol, meterlo nuevamente en un aula, por si puede haber algún nuevo foco de contagio, por si a lo mejor no está todo resuelto. Tengo yo todas mis reservas, ¿no? Y es por eso que ahogo más a que el año escolar se dé por finalizado, que haya una amnistía general de dar por aprobado el año o, por lo menos, darlo, digamos, cerrarlo a fecha de inicio de ese estado de alarma y punto, ¿no? Pero hay más cosas que quiero comentar al respecto y es, digamos, el mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos, ¿no?, a través de ese esmero por cumplir tanto con el currículo académico, como si esto fuera distinto. Primero, porque ellos están viviendo esta situación y la están viviendo como algo excepcional, ¿vale? Están viendo a sus padres en casa, están viendo que hay un monotema en casa, están viendo que no pueden salir de casa, que no pueden jugar, que no pueden ver sus amigos, que quieren ir a lo mejor a determinado sitio y no pueden, y es difícil para ellos, según su edad, procesar todo esto, ¿bien? Por lo tanto, estamos ya en una primera cárcel, ¿no?, por así decirlo, que es una cárcel circunstancial, logística, ¿no? Y después está la segunda cárcel, que también es importante, que es la emocional, ¿no? Es como nos arriesgamos a castrar emocionalmente toda esa carga que llevan los niños y que no están manifestando, simplemente con tratar de que no pasará nada, que tiene que seguir su currículo académico, que tiene que seguir estudiando, que los maestros, maestras, profesores le van a enviar los, digamos, el material, etcétera, etcétera, etcétera. Hay iniciativas incluso por parte de padres muy esmerados con esto, que crean plataformas colaborativas para que se puedan interconectar los docentes con los alumnos, iniciativas privadas que en cada clase, colegio, pueden ser muy distintas y dispares, que hace que incluso generan un estrés mayor en las familias para tenerse que adaptar a esto, ¿no? Es cuando, sinceramente, todo esto tiene que venir, en lugar de abajo hacia arriba, tiene que venir de arriba hacia abajo. Es decir, en lugar de los padres, ¿no?, que se organicen para que los niños estudien, tiene que venir de las instituciones que coordinen y tomen decisiones al respecto y la trasladen a los docentes y, finalmente, a los padres, ¿no? Cosa que, de una manera articulada y coordinada, no está sucediendo, ¿no? Entonces, vuelvo a este tema de castración emocional, porque no deja de ser esto una castración emocional. Tienes a tus niños y tienes una gran oportunidad, por primera vez, de trabajar todos aquellos aspectos que siempre se han echado en falta en los últimos años, digamos, del modelo escolar que tenemos en este país, de trabajar las emociones, la empatía, la comunicación, esas habilidades blandas que el currículo académico deja de lado por dar tanta importancia simplemente a los contenidos, ¿no? Tenemos esa gran oportunidad y ¿qué hacemos? Seguimos RQR dándole al mismo clavo de siempre, ¿no? Bueno, claro, se dice que para aquel que tiene un martillo todo le parecerán clavos, ¿no? Y es así, parece que tenemos un martillo, ¿no? Que la manera de educar a los niños y que tengan que estudiar de una manera y la vamos a aplicar también a esta situación. Pues, no, sinceramente, considero que no es lo adecuado. Considero que, a partir de aquí, los docentes tienen que empezar a desarrollar nuevas maneras de trasladar otro tipo de principios y valores a los niños. Y contenidos también, ¿no? A lo mejor es mucho más fácil que los niños creen historias ahora y trabajar esa creatividad que, a lo mejor, tratar de trasladarle todos aquellos deberes que habrían hecho en su clase o en su casa de una situación normal. No. Hay que adaptar los deberes, hay que adaptar las consignas, hay que adaptar la exigencia de la consigna, porque las familias no están en situación de poder sustituirse a los maestros. Repito, hay padres que están trabajando en casa ocho horas y ese trabajo es lo que les va a llevar el dinero y el pan a su casa a final de mes. Y es más importante, estamos en una situación ahora de supervivencia. Funcionar como si nada pasara, desde luego, no es la manera de, digamos, tratar adecuadamente a los niños, ¿no? Por tanto, mi consejo, o por lo menos mi reflexión, lejos de ser un consejo, es, a nivel de conclusiones, que tenemos que ser mucho más flexibles y, por supuesto, iniciar a trabajar mucho más en lo que son las competencias emocionales. Y los profesores, ahogar más a dar deberes que permitan a los niños expresarse más que adquirir determinadas pautas y cumplir con determinadas instrucciones desde fuera. Hay que invertir el proceso del niño hacia el docente más que del docente hacia el niño de una manera unidireccional. Bien, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Crees que es importante seguir el currículo académico convencional? ¿O crees que es una oportunidad ahora mismo para iniciar a finalmente trabajar todas aquellas habilidades como son la empatía, las emociones, el reconocimiento de emociones, la expresión, el lenguaje, la comunicación? Bien, te espero en los comentarios abajo para que podamos debatir sobre esto. Si te ha gustado este vídeo, te pido que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, por supuesto, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, pues te invito a que lo hagas porque así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!